Hola amigo oyente, hoy vamos a empezar un estudio sobre los diezmos, a ver que dice la palabra y para eso vamos a hacer un estudio y todo basado de acuerdo a la Biblia, ¿no? Y vamos a ver si los diezmos en sí son bíblicos, pero vamos a ver si son aplicables al tiempo de ahora, ¿no? Todo lo vamos a comprobar por medio de la Sagrada Escritura y vamos a hacer un estudio de la palabra, ¿no? Y vamos a ver si usted pertenece a una congregación, una iglesia, un concilio, un movimiento que exige el diezmo Predica a su pastor con mucha insistencia que todos los feligreses deben diezmar Censura a él durante a quienes no lo hacen, amenazándolos con castigos o incluso la excomunicación Al demandar el diezmar, ¿acaso están los pastores cometiendo el error mayúsculo de soslugar a los creyentes en Cristo A un yugo que fue quitado? ¿A una ley que fue abrogada? ¿Cuestiona usted, como lo hacen muchas personas sinceras, la validez bíblica del diezmo como la ley para la iglesia del Señor? Quizás se encuentre usted entre el número creciente de quienes no asisten a ninguna iglesia Porque no están de acuerdo con el diezmo Pero no conocen a ninguna iglesia que nos lo pida Bueno, ya que muchos creyentes piden, tienen muchas inquietudes referentes al diezmo Tenemos a bien presentar ahora el siguiente estudio sobre el tema Lo hacemos valiéndonos del formato sencillo de preguntas y respuestas Como la primera, ¿qué significa la palabra diezmo? Bueno, vamos a empezar con esto Que diezmo significaría la décima parte Bueno, ¿dónde se menciona en la Biblia la primera vez los diezmos? Lo encontramos en Génesis 14, 20 Génesis 14, 20 Donde dice que habrán Dios los diezmos de todo O del botín Como dice en Hebreo 7, 4 Amelquiseded, rey y sacerdote de Salén, Jerusalén Se alude a este suceso en Hebreo 7, versículo 1 al 11 Donde Melquiseded es presentado como tipo de Cristo ¿De qué consistían los diezmos entregados por Abraham a Melquiseded? Si leemos bien vamos a encontrar que decían eran del botín Que en Hebreo 7, versículo 4, ¿no? Es decir, a los bienes materiales rescatados por Abraham Cuando éste derrotó a los reyes del oriente Eso lo encontramos en Génesis 14, versículo 1 al 20 Bueno Seguindo con el estudio ahora Antes del tiempo de Moisés se encontraban otros ejemplos de quienes diezmaban Vamos a ver que solo el de Jacob se encontraba, ¿no? Quien hizo voto de apartar el diezmo de todo Con tal de que el viaje que estaba realizando tuviera un desenlace feliz, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en Génesis 28, del 20 al 22, ¿no? Donde dice que consta que Vamos a ver que Dios no mandó a Jacob a hacer el voto, ¿no? Que Jacob hizo el voto por su propia voluntad La sociología del voto descubre acá que es un espíritu poco maduro O sea, que condiciona fe en Dios en bendiciones de Jacob deseada para su viaje, ¿no? Que él hacía un voto de acuerdo a si Dios lo iba a bendecir Si lo leemos bien Dice, Jehová será mi Dios si Ahí está haciendo si él Le damos énfasis de la palabra, ¿no? Dice, que es el 28, 21 Dice, ¿cuáles son las condiciones? Dice, las condiciones que él quería eran estas Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje En que voy y me dire pan para comer Y vestido para vestir Y si volviera en paz A casa de mi padre Jehová será mi Dios Ahí estaba él poniendo, ¿no? O sea, que él le estaba poniendo lo que él quería, ¿no? Desde el 28 al 20, 21 Luego promete O sea, acá hace la promesa de él, ¿no? Y de todo lo que me dieres El leísmo apartaré para ti Muy parecido a la mentalidad de muchos creyentes de la actualidad, ¿no es cierto? Bueno, la mentalidad egoísta y materialista de intentar hacer tratos, convenio, negocio con Dios En cambio, el cristiano, entendido y maduro Conserva su fe, ¿no? En Dios y no importando lo que le pase en esta vida material, ¿no? Bueno Seguiendo con este estudio, dice ¿Dismaban todos los patriarcas desde Adán hasta Moisés? No hay ninguna evidencia, ¿no? Bíblica de que ellos lo hicieran, ¿no? Durante la era patriarcal No existía ningún sacerdocio especial Tal como el sacerdocio levítico De la era mosaica Que necesitara sostenimiento Se deduce que no hacía falta que se dieran De continuo, ¿no? Los diezmos durante la era patriarcal No existiendo ningún sacerdocio especial ¿A quién se lo hubieran entregado? ¿Y entonces para qué se lo hubieran entregado a los diezmos, no? Porque no había sacerdote levítico en esa época Antes que llegara la ley, ¿no? Sí Bueno, siguiendo el estudio, dice Al recibir el pueblo de Israel Las leyes dadas a través de Moisés ¿Cómo lee el mandamiento sobre diezmar? Esto lo vamos a encontrar, ¿no? En el libro de Deuteronomio 14.22 Que dice Indefectiblemente diezmarás cada año, ¿no? Entonces vamos a ver, dice lo que dice Con qué frecuencia debían diezmar Dice cada año, ¿no? Deuteronomio 14.22 Una sola vez al año No cada mes Ni cada semana Si no, una vez al año Esta ley Desmiente la práctica actual De pocos pastores, ¿no? Que no, no pocos pastores Vemos que cada día son más y más, ¿no? Profetas, evangelistas O reverentes Quienes enseñan, ¿no? Y están exigiendo el diezmo Pues ordenan que los feligreses Diezmen cada semana, ¿no? O cada reunión vemos que ponen y ponen, ¿no? De qué cosas tenían que diezmar, ¿no? Los israelistas, ¿no? Vamos a ver que De todo el producto del grano Eso lo encontramos en Deuteronomio 14.22 También Dice De vino y de aceite, ¿no? De Deuteronomio 14.23 De la simiente de la tierra Como del fruto de los árboles Eso lo podemos encontrar en Levítico 27.30 De vacas, de ovejas Y de todo lo que pasa bajo la vara Es decir, que fueran contados, ¿no? Al salir a los pastos Eso lo encontramos en Levítico 27.32 Los líderes religiosos de presente Que enseñan el diezmo Piden en el filigrese la décima parte De los productos del campo Como bananas, coco, uva, maíz, trigo Y de los animales Como las vacas, caballos, ovejas, cabras O de las aves, gallinas, pavos O usted, amigo, le pide solamente el dinero ¿Diezmán a los israelistas de su dinero? Vemos que ningún pasaje del Antiguo Testamento Enseña el diezmo del dinero, ¿no? Como hoy vemos que se están enseñando Que había dinero Pero vamos a ver lo que dicen las Escrituras Dice, según Lucas, ¿no? 18.12 Habla del fariseo, ¿no? Que oraba, jactándose, dijo Doy diezmo de todo lo que gano Tal vez implique su palabra Que desmase de su dinero Con todo Las leyes del Antiguo Testamento Sobre el diezmo Claramente especifican Que el diezmo Solo se constituía De lo que servía para la alimentación De los sacerdotes Levíticos Si los israelitas Querían rescatar Algo del diezmo O sea Retener una porción Del diezmo De los productos Del campo Del ganado ¿Qué debían hacer? Debían calcular su valor Luego añadir Por encima De su precio Justo La quinta parte De dicho precio Eso lo podemos encontrar En Levítico 27.31 ¿Qué debían hacer Los israelitas Con los diezmos? Dice en Deuteronomio 14 De 28 a 29 Y comerás Delante De tu Dios En el lugar El que Él escogiere El diezmo De tu grano De Deuteronomio 14 23 Durante los primeros Dos años De cada ciclo Los israelitas Comían sus diezmos El tercer año De ahí en adelante Cada tres años Entregaban todo el diezmo De aquel año A los levitas La tribu sacerdotal De Israel A los extranjeros Al huérfano Y a la viuda Esto lo podemos ver En Deuteronomio 14 28 y 29 Esto quiere decir ¿Esto quiere decir que no todos los dismos Fueron dados a los levitas? Podemos ver en Deuteronomio 14 22 a 29 Y Deuteronomio 26 12 Que dice Que enseñan que los levitas recibían todos los diezmos Solo del año tercero El año del diezmo Solamente el año tercero Podemos leer que decía que recibían los diezmos Los sacerdotes levitas Según Deuteronomio 12 17 y 18 Para los demás años Los levitas comían los diezmos Juntamente con los que daban Participando de ellos también Los hijos y los siervos de los israelitas Hoy vemos que los líderes religiosos Del presente que exigen diezmo No poco a voz en cuello Con amenaza no fulmimante Los piden cada tres años O los piden cada semana Comparte los diezmos con el extranjero O el huérfano o la viuda O utilizan exclusivamente Para su propio beneficio Consabido que Es que no poco Pastores se enriquecen Mediante los muchos diezmos Del dinero que reciben Habitan En casas grandes Vistan ropa costosa Andan en carros lujosos Tienen mucho dinero en el banco Viven como príncipo o rey Todas las despensas Del pueblo creyente Que desconoce La verdad sobre la doctrina de los diezmos Como decía también la escritura Es que mi pueblo perece Por falta de conocimiento El señor Jesucristo también dijo Que errai Porque desconocer las escrituras Y eso es lo que está pasando hoy Que están desconociendo las escrituras Y la gente por eso día a día Sigue esta clase De mercaderes de la fe Que lucran con el pueblo de Dios Y ellos van pereciendo día a día Porque no son alimentados Con la palabra de Dios ¿No? Siguiendo con el estudio Dice Dice números 18 21 Que Dios dio A los hijos de Levi Todos los diezmos ¿Esto contradice Este texto A los pasajes De Deuteronomio Ya citados? De ninguna manera ¿No? Es preciso interpretar Números 18 21 El que leímos recién ¿No? Que a los hijos de Levi Se le dio todos los diezmos Bueno A la luz de Deuteronomio 14 23 Y Deuteronomio 26 12 Los levitas Recibían Como le da Todos los diezmos De cada tercer año ¿No? Ahora vamos a considerar ¿Por qué debía comer El israelita A sus diezmos De los primeros Dos años? Y ahí dice En Deuteronomio 14 23 Dice Para que aprendas A temer a Jehová Todos los días Era para que aprendas A temer a Jehová Todos los días ¿No? ¿Dónde debía comer El israelita A sus diezmos? Delante de Jehová Dice Deuteronomio 14 26 Y solo en el lugar Que él escogiere Deuteronomio 14 23 Esa parte Y solo en el lugar Que él escogiere Después lo vamos a considerar En lo que quiere decir Una palabra en el griego ¿No? Lo que dice la palabra Alfolí Después lo vamos a considerar Lo dejamos pendiente Para más adelante De Dice Solo en el lugar Que él escogiere Deuteronomio 14 23 Se deduce Que comerlo Era un acto sagrado De encontrarse Algunos israelitas Tan lejos del lugar Escogido Por Yahvé O Jehová O yo soy Para comer Los diemos Que no pudieran Llevar la décima parte Del grano O del ganado ¿Qué debían hacer? Esto es en caso Que Dios lo hubiera mandado En una parte Que ellos tenían Que ir a comer Y ellos Se encontraran Lejos Del lugar ¿Qué es lo que Tenían que hacer Ellos para ir? ¿No? Porque tenían que Trasladar ganados Tenían que La décima parte Llevar hasta ese lugar Y como eran muy pesadas Las cargas Para el viaje ¿Qué es lo que Tenían que hacer? Y vemos que Tenían que vender Los diezmos Y guardar El dinero Llegar al lugar Señalado Y comprar Cualquier cosa Que desearán comer Eso lo podemos Encontrar En Deuteronomio 14 24 Al 26 Es notable Que estos Israelitas No cumplían Con su deber Entregándole A los sacerdotes Dinero Debían comprar Comestible Y comérselo Ellos mismos No es interesante Y muy instructivo En particular Porque ya vemos Acá que existía El dinero Vamos a ver más adelante Que muchos De los líderes Religiosos hoy Dicen que Hacían eso Porque no existía El dinero Pero vamos a ver Que no es así Porque Abraham Vamos a considerar Más adelante Que Abraham Si tenía dinero Para comprar Y pagar El lugar Donde iba Esta su esposa Sara Y acá vemos Que los Israelitas Tenían dinero Para poder Comprar Lo que querían Se asistía El dinero Bueno Siguiendo esto Dice Donde comen Sus diezmos Los creyentes Que hoy Por hoy Diezman Porque hoy Piden El diezmo Pero El diezmo De qué Del dinero Vemos Que están interesados Mucho en el dinero Y Y no es así Porque si fueran así Tendrían que seguir Como fueron las leyes Que eran estipuladas En el antiguo testamento Para el pueblo De Israel Ellos tenían que Comer La comida Que se les llevarían Y en el lugar Que Dios Lo señalaría Pero ¿Dónde comen Esos diezmos Los creyentes De hoy? O sea Aquellos que entregaban También O sea El dinero O sea La mercadería Esas mismas Tendrían que comer También Juntamente Con los sacerdotes Pero Hoy los hermanos No No siguen eso Porque al no tener El conocimiento Las escrituras Entregan el dinero Sin saber que ellos Tenían que Llevar el alimento Y comer juntamente Con los sacerdotes ¿No? Pero sabemos que hoy No se está Haciendo así En primer lugar No diezman No diezman hoy De la cosecha O del ganado Sino dinero En segundo lugar No guardan Ninguna de estas leyes Del antiguo testamento Referente al uso De los diezmos Si hay que diezmar hoy día Con razón se pregunta ¿Por qué no hacerlo Tal como fue hecho Durante la edad Mosaica? Con el mismo propósito Y de la misma manera Hay quienes argumentan Que estas directrices De la ley mosaica No vienen al caso Ya que los diezmos Predatan a Moisés Hicitan a Abraham Y Jacob Pero también Predatan a Moisés El altar de piedra Y sacrificio de animales Por lo tanto ¿Deben modificar altares Y sacrificar animales? Obviamente Obviamente Esto es De predatar No prueba nada ¿No? Siguiendo con el estudio ¿Dónde se guardaban Los diezmos Que fueron apartados Cada tres años Para Levita El extranjero El huérfano Y la viuda En los ejidos De las ciudades De Israel Esto lo podemos ver En Deuteronomio 14 28 Neemías 12 44 Desde aquellos lugares O fueron repartidos Directamente Entre los que tenían Derecho de recibirlos Eso Lo vemos en Deuteronomio 26 12 O fueron llevados Y almacenados En las cámaras Del Templo de Jerusalén Segunda de Crónicas 31 O sea 31 4 Al 13 Neemías 12 44 Neemías 13 12 Los mayordomos Encargados De los almacenes Repartían los diezmos Entre sus hermanos Se lo podemos encontrar En Segunda de Crónicas 31 Del 11 Al 13 Neemías 13 Del 12 Al 13 ¿No? ¿Qué quiere decir Alfolí? En Malaquías 3 10 Exhorta Yahvé Diciendo Trae todos Todos los diezmos Al Alfolí El Alfolí Era un granero O un almacén Donde los judíos Guardaban los diezmos Desde luego Hacía falta Un almacén Para guardar El diezmo De los productos Del campo Y del ganado Pero no Para el dinero El dinero Se guarda En cajas De seguridad O banco O otro lugar Pero no En un Alfolí Podemos considerar Que la palabra Alfolí En el griego Que se escribe De vez Letral Sería Q H S A U R O U J Que es Q Sauró Que quiere decir Lugar escogido Por Dios Bóveda real Granero Lugar de almacenamiento No es un lugar cualquiera Pues su artículo definido Apunta a un lugar Especial Central Y reconocido ¿No? Ahí vemos que Que era un lugar Donde estaba escogido Y seleccionado Por Dios ¿No? No es un lugar cualquiera Como hoy dicen Traigan Los diezmos A la iglesia ¿No? Al templo Ellos dicen Pero no Vemos que no Que si hiciera tal cual Como estaba la ley Mosaica No sería ¿No? Como estos mercadez de la fe Están enseñando ¿No? Están transversando Las escrituras Para su propia perdición ¿No? Que no se tarda ya Como dice en el libro ¿No? De Apocalipsis Que no añadirás ¿No? Ni quitarás Para que no te vengan Ninguna de estas maldiciones Y vemos que ellos Las cambian Las transversan ¿No? Estas personas Inductas Inconstantes Para su propia perdición ¿No? Y para mal de muchos Que no tienen El estudio De las escrituras ¿No? Como vemos en Juan 8.32 Se conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Y eso es lo que estamos Tratando de lograr Con este estudio Que muchos sean iluminados Con este estudio Y puedan llegar a A conocer lo que en verdad Eran ¿No? Las escrituras Y no que tengan el miedo Infundido por esta gente Por estos Estos Lobos Que están disfrazados De ovejas Para sacarle la lana Bien como está escrito ¿No? La lana Que es el dinero Y Están engordándose Ellos mismos ¿No? Y las ovejas Quedan flacas Espiritualmente Por eso seguimos Este estudio No con el ánimo No con el ánimo De ofender Pero si Es necesario Llevar la voz ¿No? Con la atalaya Llevando la voz Y estar Predicando el verdadero evangelio De la sala de doctrina ¿No? Que es Lo que todo cristiano Y todo Todo cristiano Está combatiendo Constantemente ¿No? Y ardientemente Como dice en juda Por la palabra ¿No? Seguimos En este estudio Dice que el alfoli Del tiempo presente ¿Qué cosa es? Pues las cosas Han cambiado ¿No? Aparentemente O La han cambiado Como estamos diciendo recién Cambian a su gusto Algunos religiosos Muy propensos A ir a Atrevidamente Más allá de la escritura Hoy día El alfoli Es el bolsillo ¿No? Del pastor O la cuenta Es la iglesia Como estamos viendo ¿No? ¿Por qué Dice Dios nombró A los levitas Como recipiente De los diezmos Cada tres años Vemos que Porque Dios mismo Había seleccionado A la tribu de Levi Para Que se dedicaran Los varones Calificados Al servicio Del tabernáculo Eso lo podemos ver En el número 13 Del 1 al 4 Por su ministerio Por cuanto ellos Sirven en el ministerio Del tabernáculo De reunión En números 13 21 No recibiendo Heredad O sea Una porción De la tierra Prometida Entre los demás Israelistas Efectivamente Los diezmos Eran su heredad Eso lo podemos Trar en el número 18 Del 20 Al 24 Estamos viendo Considerando Si usted No entendió Es que Dios mismo Había seleccionado ¿No? A estos levitas ¿No? Y que como no iban a tener Heredad Era una forma De mantenerlo ¿No? Para que ellos pudieran comer ¿No? Bueno Seguiendo con estudio Hoy por hoy Los que piden diezmos Pertenecen a la tribu de Levi Si no son levitas ¿Con qué derecho Entonces reclaman Estos diezmos? Si no pertenecen ¿No? A la tribu de Levi Pero veremos Que estos mercaderes De la fe Siempre tienen Una artimaña En su manga ¿No? Para Quedar refutar Las escrituras Porque nunca ellos Hablan con las escrituras ¿No? Dice la palabra En 1 Corintios 14 1 al 14 13 Dice que El que profetiza Lo haga Para Edificar Exhortar Y consolar ¿No? O sea Y Eso es lo que hacemos ¿No? Cada vez que estamos Profetizando la palabra El profeta acá no es Lo que va a suceder Es como Profetizar todo aquel hermano Que agarre la palabra Y lea lo que está escrito Está profetizando ¿No? Lo que dice la palabra Pablo mismo decía Es como que Dios lo gara por nosotros ¿No? Dice Y eso es lo que hacemos Leemos su palabra La que está escrita ¿No? ¿No? Como está en Gálatas Unos diez también ¿No? Que dice que Que él no había venido Para conformar A los hombres Y eso es lo que hacemos Acá Como el mismo profeta decía También en la antigüedad Decía Lo que Jehová me mandara Eso ciertamente Hablaré Decía Bueno No faltan muchos pastores Que argumentan En la actualidad Nosotros los pastores Somos los sacerdotes De la iglesia de Cristo Les recomendamos Ahora Que todo esto Usted lo esté estudiando ¿No? Con la palabra de Dios O sea Que vea Que todo lo que tenemos acá No lo estamos diciendo Por decir Si no Está todo en las escrituras Que usted pueda abrir Las escrituras Y analizar ¿No? Todo esto Lo que estamos Diciendo Vemos que Que no es así Como ellos dicen ¿No? Que son los pastores Que somos los sacerdotes De la iglesia de Cristo Podemos ver Un estudio más adelante Sobre este tema ¿No? Sobre lo que ellos dicen Que son los pastores Sacerdotes Que podemos ver Que hoy todos somos ¿No? Como dice en la carta De San Pedro ¿No? Que todos fuimos Constituidos Nación Santa Poblos adquiridos Y sacerdotes ¿No? Apocalipsis 1.6 También dice Que somos sacerdotes ¿No? Todos fuimos ungidos Ahora Primero de Juan 1.20 Y 1.27 ¿No? Que tenemos ahora Que estamos Que somos ungidos ¿No? Y ellos Ahora No todos ¿No? Como lo que están ellos Alegando ¿No? Vemos que no es así Pero esta gente Inescrupulosa Siempre tienen un argumento No basado en las escrituras ¿No? Siempre haciendo querer razonar Por medio de esa viril humana Pero nosotros Contendemos ardientemente Por la fe Con la espada Que Dios nos dio Que es su santa palabra Para poder refutar ¿No? Y aquello que demanda ¿No? De nuestra fe Nosotros podemos Mostrarlo por las escrituras Y por eso Contaban los Levita Con otra fuente De sostenimiento En adición A los diezmos De cada tres años Vamos a ver Vamos a ver si Los Levita Aparte de cada tres años Que se les disman Para ellos Si ellos tenían Otra fuente Con la que Podían ser sostenido ¿No? Y les correspondía Y les correspondía ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no reclamar Aquel sistema sacerdotal viejo? Para uno Completamente nuevo Eso lo podemos ver En Colosenses 2.14 Al 16 ¿No? Que donde dice Que fue clavado En la cruz ¿No? Y en Hebreo 7.12 ¿No? Y también fueron Abolidos los diezmos Entonces ¿Debían diezmar Los levitas? En Definitiva Porque decía Presentaré El diezmo De los diezmos Introduyó Jehová A los levitas Eso lo podemos ver En el número 18 26 32 ¿Los líderes religiosos Del tiempo presente Que exigen diezmo ¿También diezman? Observamos Como muchos Acaparan Gustosamente Y si bien No con avaricia Los diezmos ¿Pero Dan ellos El diezmo De los diezmos? ¿O lo meten Todo en el bolsillo Y siguen andando? En Malaquías 3.10 Dios dice Trae todos los diezmos A la alfalía Acá vamos a estudiar El Este Este favorito ¿No? De esta gente Donde infunde miedo A los hermanos Feligreses Que 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 ellos Se congregan ¿No? De buen corazón Queriendo agradar A Dios Y Constantemente Se reúnen Pero esta gente Constantemente Están infundiéndole miedo ¿No? Y citando Este pasaje Del antiguo testamento ¿No? Donde dice Trae todos los diezmos A la alfalía ¿Es correcto Exhortar a la iglesia A dismar Apelando A este texto Como prueba? Definitivamente Vemos que no ¿No? En Malaquías 3.10 Pertenece al antiguo testamento El antiguo testamento Ha sido abrogado En su totalidad Eso lo podemos ver En 2 Corintios 3.6-17 ¿No? Donde tenemos Un nuevo pacto ¿No? Ahora nosotros Ahora vemos En Hebreos 7.18-19 Que también Quitado De en medio Y clavado En la cruz En Colosenses 2.14-16 Como ya Lo hemos leído ¿No? Que fue quitado Fue clavado En el madero ¿No? En la cruz Y los diezmos De Malaquías 3.10 Procedían De los productos Del campo Y del ganado Obsérvese la frase En el pasaje Dice Haya alimento En mi casa No dice Haya dinero No Sino alimento Recalcamos En la folía Mencionado en el texto Era un almacén La casa Era el templo En Jerusalén Según Mateo 23.23 Cristo Al decir Sin dejar De hacer aquello Respató La plástica De diezmar ¿No? En efecto Pero ahora Vamos a buscar En El texto Que me he citado Antes Que era Malaquías 3.10 En verdad En verdad Lo que estaba Queriendo decir ¿No? Al pueblo ¿No? Vamos a buscar Malaquías 3.10 Si están siguiendo A ver ¿Qué es lo que estaba Malaquías 3.10 ¿No? ¿No? Y Vamos a empezar Por Malaquías Les recomiendo Leer todo El capítulo 3 de Malaquías Para una Correcta Interpretación Vamos a empezar Por Malaquías 3.3 Y dice A los hijos De Levi Yo le voy a dar Un énfasis A cada Palabra ¿No? Dice A los hijos De Levi Levi Dice ¿No? Dice Y será Grata Jehová La ofrenda De Judah Y Jerusalén Por estos Hijos De Jacob Los cristianos Somos hijos De Dios No hijos De Jacob Dice Os habéis Apartado De mis Leyes Por supuesto Las entregadas A Moisés ¿No? Las leyes O sea que Nosotros no estamos Bajo la ley ¿No? La ley fue abrogada Dice Robará El hombre a Dios Pues vosotros me habéis robado Y dijiste ¿En qué te hemos robado? Dice En vuestro Diezmo y ofrendas Dice Maldito soy Dice En el nuevo Con maldición Porque vosotros La nación La nación Dice ¿No? La nación Toda La Biblia nos llama A la iglesia La nación Como corresponde A Israel A los hijos de Jacob Y jamás dice Maldito A ningún creyente Me habéis robado Por todo Lo contrario ¿No? Que si leemos En Efesios 1.3 Es que fuimos Enriquecidos Con toda riqueza Espiritual Otra de las cosas Que me voy a ver Que dice En el 2 se dice Todas las naciones Os dirán Bienaventurado Porque seréis Tierra deseable Nosotros podemos ver Que la iglesia Será proseguida Y aburrecida En este mundo Nunca que será Una tierra Deseada ¿No? Y en el versículo 14 Dice Habéis dicho Que aprovecha Que guardemos Su ley En conclusión Esto Lo está diciendo A los que guardaban La ley A los hijos de Jacob A la nación de Israel No a la iglesia Si usted consulta Con una concordancia Comprobar fácilmente Que todas las veces Que se menciona El diezmo Siempre es para La nación de Israel En todo el nuevo tratamiento Depende Donde se encuentran Las instrucciones Para la iglesia ¿No? Vemos que En el nuevo tratamiento Se encuentran las instrucciones Para la iglesia Aparece solamente Tres veces ¿No? Y nunca En conexión Con la iglesia Ni los cristianos Bueno Vamos a seguir Con el estudio Que estamos haciendo Anteriormente Volvemos Que hemos Quedado Malaquía 3.10 Bueno Vamos a entrar En el nuevo tratamiento A partir de Mateo 23.23 Donde muchos De estos mercaderes De la fe Dicen Sacan El texto Sacado fuera De contexto ¿No? Pero Muchos De Maestros Los maestros Que ha preparado Nuestro amado Padre A sus hijos No han enseñado A prepararnos ¿No? Y estudiar Lo que es Un estudio Que se llama La hermenéutica ¿No? Que es el estudio Todo de la palabra Y podemos ver Que esta gente Saca El texto Fuera de contexto ¿No? Y así se forman Muchas doctrinas ¿No? Como vemos Los testigos Jehová Mormones Que han Que han cambiado ¿No? Las escrituras Y Esta gente Estos mercaderes De la fe También Han hecho lo mismo ¿No? Y transversaron Mateo 23.23 Donde dice Que Cristo al decir Dice Sin dejar de hacer Aquello ¿No? Dice Respaldó la práctica De diezmar En efecto Mandó a los judíos De su tiempo A diezmar Por consiguiente Debemos su discípulo Diezmar También Porque el mismo Señor Enseñó El diezmo O sea ¿Por qué El que está hablando Del diezmo Quiere decir Que el está Afirmando Que se debe Diezmar No Porque se está leyendo Ese texto No se tiene que creer Que hay que Diezmar Vamos a ver Vamos a ver Que no Que de ninguna Manera La respuesta Es que No por la senilla De razón De que Cristo Vivió y murió Bajo el antiguo Testamento Eso lo podemos ver En Gálatas 4.4 ¿No? Que el nació Y vivió bajo El antiguo Testamento Por eso es que Hablaba del antiguo Testamento Dice No entrando en vigor El nuevo Testamento Hasta diez días Después de ascender El Señor Al cielo Eso lo podemos ver En Hechos 1 Y 2 En Hebreo 9.14 El 17 Por lo tanto No extrañarse Que el Señor Enseñara la ley Del diezmo Ya que el mismo Vino a cumplir Toda la ley Antigua Una vez cumplida Fue quitada De en medio Efectuando Dios mismo El cambio De ley Correspondiente Eso lo vemos En Hebreo 7.12 Y entrando en vigor El nuevo Testamento Establecido sobre Mejores promesas Esa la vemos En Hebreo 8.8 Al 13 En este nuevo pacto Es donde encontramos Las leyes de fe Y práctica Para la iglesia Y no en el antiguo Testamento Bueno Siguiendo con el estudio Se nombraron los diezmos En el nuevo testamento Después De este nuevo Pacto Sellado con la sangre De Cristo Entrar en vigor Vamos a ver Vamos a ver Si después Que se selló El nuevo testamento Si Si se han nombrado De nuevo Los diezmos Y lo vamos a encontrar Esto en Hebreo 7 Del 1 al 14 Que si aparece ¿No? Pero vamos a ver Que el estudioso De este pasaje Híblico Comprende pronto Que el propósito Del autor No es enseñar A la iglesia A dismar Sino probar Que el sacerdocio De Melquisede Es superior Al sacerdocio Levítico En Hebreo 7 8 Dice Y aquí Ciertamente Reciben los diezmos Hombres mortales ¿Significan Estas palabras Que en la iglesia Del siglo I Hubiesen hermanos Que recibieran diezmos? De ninguna manera ¿No? Lo que Hebreo 7 8 Porque dice en Hebreo 7 8 Y ciertamente Reciben los diezmos Hombres mortales Pone mucho Estos Mercaderos Y se vio Acá dice Que sí Dice que Que hay que recibir El diezmo Porque acá está escrito Y vemos que no ¿No? Porque dice Es cierto Que el verbo Reciben Indica tiempo presente Pero ¿Por qué utiliza El autor de Hebreo Este verbo En tiempo presente? Porque cuando escribió El libro El templo judío Todavía existía en Jerusalén Y los levitas Seguían recibiendo Los diezmos Del pueblo judío Por la gran mayoría De los judíos Incluso Los levitas No habían aceptado A Cristo Como el Mesías Ni creía Que el Antiguo Testamento Hubiese llegado A su fin Melquiseded Era tipo de Cristo Y Abraham Es el padre De todos los que andamos Por fe Si Abraham Dio diezmo A Melquiseded ¿No nos enseña Esta circunstancia Por implicación Que nosotros Cristianos Siendo hijos espirituales De Abraham ¿Debemos dar a Cristo El antetipo De mi que se dé Los diezmos? El Espíritu Santo No nos presenta Semejante argumento En el otro testamento Para convencer A los miembros De la iglesia De Jesucristo De diezmar Dado el texto De Hebreo En el capítulo 7 Bien Podía haber El Espíritu Santo Desarrollado Tal argumento Pero no lo hizo Hechos Significantes Que no pasará Por alto Al estudioso Pérpicas E imparcial Ahora bien Abraham Es el padre De la fe Eso lo podemos ver En Galatas 3.10 ¿No? Para lo que obedecemos Los preceptos Del Nuevo Testamento Pero No por este enlace Espiritual Entre él y nosotros Nos vemos obligados A edificar Altares de piedra A sacrificar animales Porque él lo hiciera Ni a diezmar Porque él diezmó La fe de Abraham Es la virtud Que imitamos Y no la clase De obra De aquel renomado Patriarca Que realizara ¿No? Porque quiere decir Que porque él Se hubiera diezmado Hubiera dado Una vez El diezmo Del botín Que dio Una vez Solamente aparece Tuviéramos que Dar ¿No? Y si no Teníamos que hacer Sacrificios ¿No? Y altares Como él Como él lo hacía ¿No? Lo que estamos Imitando es la fe De este patriarca Que tuvo ¿No? Al obedecer Bueno ¿Diezmaban los miembros De la iglesia primitiva? De ninguna manera Vemos porque No recibieron Mandamiento alguno Que los obligara a diezmar En todo el nuevo tratamiento No hay ni siquiera Un solo ejemplo De algún hermano Iglesia que dismara Ni uno ¿A dónde habrían De llevar los diezmos? A la iglesia No tenía alfolies Templo Tal cual El de Jerusalén O almacenes La iglesia Ya libre Del antiguo tratamiento No tenía que sostener El sacerdocio levítico Cristo No estableció En su iglesia Un sacerdocio especial El que los miembros Tuvieran que sostener Mediante diezmo Si no constituyó A todos los miembros De su iglesia Reyes y sacerdotes Eso lo podemos ver En primera de Pedro Dos cuatro al diez Y Apocalipsis Uno al seis Donde nos constituyó Sacerdote ¿No? Y este texto Lo podemos usar ahora Para refutar Aquello que dice Que somos Dice que son Sacerdotes espirituales ¿No? Dice son levitas espirituales Somos levitas espirituales Dice Pero acá vemos Que el Señor Jesucristo El mismo anunció Como sacerdote A todos ¿No? Para que hagamos Sacrificios ¿No? En nuestros cuerpos ¿No? Y como dice Romanos 12 1 Que nos conformamos Este mundo ¿No? Dice Y que nos renovemos Por medio De nuestra De nuestra conciencia ¿No? En nuestra mente Y ahí hablan De los sacrificios Que tenemos que hacer ¿No? Día a día Todos los días Bueno ¿No habían sacerdotes En la iglesia apostólica? Sacerdotes Tal Como los de Leví No los había Tenga presente Este Amado Hermano Que está escuchando El hecho de que el sacerdocio Sacrificios espirituales Lo encontramos en 1 Pedro 2 4 al 11 ¿No? Que somos todos sacerdotes ahora Y estamos Capitizados para ofrecer Sacrificios espirituales Ahora Sacerdotes que sacrificasen Intercediesen O celebrasen Cultos por los creyentes No los hay En la iglesia Establecido por Cristo Ni los hay En el día de hoy En la verdadera iglesia Del Señor ¿No? O sea No hay sacerdotes Que estén sacrificando A animales Que intercedan O se leen en culto ¿No? Por los creyentes Estaríamos Porque están Mezclando la ley Con la gracia ¿No? Lo que vemos Que hoy hacen Estos mercaderos de la fe Que mezclan mucho De la ley Con la gracia Su conveniencia ¿No? De acuerdo A lo que Los que estén teniendo No es lo que quiera Como ellos dicen El pueblo ¿No? Dicen Y no es así No estamos para conformarnos A lo que quieran El pueblo ¿No? Y Siguiendo con nuestro estudio Entonces ¿Qué líderes Se constituyeron En la iglesia? Además de los apóstoles Habían ministros Evangelistas Se ponemos en Segunda de Corintios 3.6 ¿No? Donde Vemos el nuevo pacto Y en cada congregación Local Gobernaban Ancianos O sea Los pastores También identificados Como obispos Siempre una pluralidad Y no Un solo obispo O pastor Además salía Diáconos Eso lo vemos En Tito 1 Del 5 al 11 En Hechos 14 23 Filipenses 1 1 Primero de Timoteo 3 ¿No? ¿Puede la iglesia Sostener Econóicamente A sus miembros O ancianos Pastores O obispos Para que se dediquen Para que se dediquen De tiempo completo A los distintos Ministerios Sin alguna duda Ordenó El Señor A los que Anuncian El Evangelio Que vivan Del Evangelio ¿No? En 1 Corintios 9 14 Un Señor Dijo Que Ordenó Que los que Anuncian El Evangelio Podían vivir ¿No? Del Evangelio Pero en ocasiones El apóstol Pablo Trabajaba Con sus propias manos Para no poner Ningún obstáculo Al Evangelio En 1 Corintios 9 12 O para no ser Grabozo A ninguno Como vemos En 2 Tessalicense 3.8 No obstante A veces Recibía Salario Como vemos 2 Corintios 11.8 Y siempre Defendía el derecho De los obreros Del reino espiritual De recibir sostenimiento 1 Corintios 9.1 Al 15 2 Tessalicense 3 De 6 Al 10 Filipenses 2 25 Al 30 Filipenses 4 Del 10 Al 20 1 Timoteo 5 17 18 ¿No? En 1 Corintios 9.9 Pablo cita La ley de Moisés Donde está escrito No pondrás gozar Al huey que trilla ¿Implica su argumento Que la ley de Moisés Aún está en vigor Y que los cristianos Debemos apartar el dienismo Para sostener a los evangelistas U obispos? De ninguna manera Citar la ley de Moisés No quiere decir Que referida La ley Aún esté vigente Lo único que significa Es que la parte citada Apoya la enseñanza Que se quiere presentar Sin contradecir Doutrina Alguna Del Nuevo Testamento El mandamiento No pondrá Bozal al huey que trilla Que viene de Deuteronomio 25.4 Nada tuvo que ver Con los diezmos Los hueyes No se comían los diezmos Ni tampoco Viven los diezmos Los obreros Legítimos y fieles De la verdadera Iglesia del Señor 1 Corintios 9.13 El apóstol Pablo Escribe Los que trabajan En las cosas sagradas Comen en el templo ¿No se refiere esta palabra A los diezmos? Es posible que sí Quizás se trate De los sacerdotes levíticos Que comían los diezmos Traídos al templo judío En Jerusalén Es preciso tener presente El hecho de que El templo judío Aún existía en Jerusalén Cuando fue escrito En 1 Corintios Y que los levitas Seguían oficiando En él Aquellos levitas Que no aceptaron A Cristo Como el Mesías Habían en parte De los diezmos Como también De los holocaustos Y las ofrendas Mesías Etcétera Su ejemplo Es uno de los Entre varios Traídos por Pablo Para probar Que los ministros De la iglesia También tienen derecho De recibir sostenimiento Otro ejemplo Son ¿Quién fue jamás Soldado a su propia Expensa? ¿Quién planta Viña y no come El fruto? 1 Corintios 9.7 Referirse al ejemplo De los levitas No significa Ni por la implicación Que la iglesia Esté obligada A apartar del diezmo Para sostener A los obreros Espirituales Del reino Si los diezmos Fueron abolidos Cuando fue clavado El antiguo tratamento En la cruz ¿Cómo se sostiene Bíblicamente Los ministros Del nuevo pacto? Vemos que Mediante las ofrendas Voluntarias Apartadas Cada domingo Por los cristianos La regla De nuevo tratamento Es que Cada primer día De la semana Cada uno de vosotros Ponga algo Según allá Prosperado Eso lo vemos En 1 Corintios 16.2 Que no es muy nombrado Por estos mercaderes De la fe Pues este texto Contradecería Lo que ellos Predican Y Siguiendo con el estudio Vemos que Cada primer día Todos los domingos Los sábados No Ni los demás días Sino los domingos Cada uno O sea Todos ¿No? Y cada uno Y no unos pocos ¿No? Es decir Que la obligación La tenemos todos No una sola Sino Dice No unos pocos ¿No? Y se ponga Aparte algo El diezmo No dice Ponga el diezmo Sino se ponga Aparte algo El diezmo No Sino algo Compárese con Segunda de Corintios 8 Del 1 al 12 Segunda de Corintios 9 17 al 8 ¿No? Los fondos Recabados de esta manera Pueden ser utilizados Para socorrer al necesitado En Romanos 15.26 De lo que Pablo llevaba ¿No? Esa ofrenda a Jerusalén ¿No? Y Lo habíamos nombrado antes Que es Segunda de Corintios 8 Del 1 al 12 Que dice Que la ofrenda Sería acepta Si Esa persona tuviera ¿No? Para dar Que si no tuviera Para dar No sería acepta Porque De nada serviría Porque esa persona No tendría ¿No? Lo invito a leerlo ¿No? Que es Segunda de Corintios 8 1 al 12 Bueno Los fondos Recabados de esta manera O sea Pueden ser utilizados Para socorrer al necesitado Como vemos estamos diciendo En Romanos 15 Versículo 26 O para Supir las necesidades De los ministros del rey Como lo vemos En Filipenses 4 Del 10 Al 20 ¿No? Además los cristianos Debían brindarle Hospedaje A los ministros De la palabra Cooperando con ellos Encaminándolos Para que Continúen sus viajes Evangelísticos Tercera de Juan 5.8 Vemos eso En Hechos 6 14 al 15 Hechos 18 Del 1 3 Del 7 Así mismo De proceder La iglesia hoy día Cuando Cristo envió A los 12 Y luego a los 70 No nos instruyó A cobrar diezmos Sino a quedarse En los hogares De los justos Y a comer Lo que le pusieran Delante Eso lo podemos ver En Mateo 10 Del 5 al 15 Lucas 10 Del 1 al 12 ¿No? ¿En qué consistían Las ofrendas Dadas cada domingo Por los miembros De la iglesia primitiva? Los relatos Y detalles Circunstanciales Divulgados En el Nuevo Testamento Indican que consistían Principalmente de dinero La iglesia no contaba Con una folie Un granero ¿No? Central No es concebible Que Pablo Y los pocos greos Que andaban Con él En la misión De llevar las ofrendas A Macedonia Y a Calla A Judea Cargaran con muchos Vibre Ganado Y etc ¿No? Obviamente Las ofrendas Que llevan Eran de dinero 2 Corintios Los capítulos 8 y 9 Las dádivas Enviadas A los filipenses A Pablo Por un solo hombre Epafrodito Era sin duda De dinero Filipenses 2 25 al 30 Filipenses 4 Del 10 al 20 En cambio Los diemos Dados por Israel Eran de grano Aceite Ganado Etc ¿Qué significa salario? En el contexto 2 Corintios 11.8 Indica un ingreso justo Suficiente Para que el ministro De la palabra Pueda sufragar Los gastos Normales De la vida Dice ¿Quiénes tienen Encontrado Su gusto De las ofrendas? Lógicamente Los encargados De cada congregación ¿No? En la iglesia primitiva No había concilio Que se adueñaran De las ofrendas O que exigieran El diezmo De los diezmos ¿No? En la actualidad Hay muchos atropellados Atropellos Y escándalos En muchas iglesias A causa del diezmo ¿No? Exigidos Recibidos Administradas Por un solo Oficial O sea el pastor ¿Cuál congregación De los tiempos Apostolétricos Fue gobernada Por un solo pastor? Se conoce una sola A saber La de Diófretes Dominaba ¿No? Lejos de encomiar El apóstol Juan A Diófretes Lo denunció Severamente diciendo Le gusta tener El primer lugar Entre ellos Recordaré Las obras Que hace Parloteando Con palabras Malina Y contra nosotros Y no Contento con estas cosas No recibe A los hermanos Y a los que Quieren recibirlos Se los prohíbe Y los expulsa De la iglesia En tercero de Juan Nueve al diez ¿No? Los rasgos Del verdadero Dictador ¿No? ¿No? Estuvimos como dictadores Que era el número De los pastores Que le imponen Los diezmos Y como dice Pedro También en su carta Dice que El pastor No está para enseñorearse ¿No? De los De los hermanos ¿No? Sino para pastorear A los hermanos ¿No? Siguiendo con este estudio Dice Al tratarse De la geniosidad ¿Debemos Los cristianos Superaron A los israelistas? Deducimos que sí ¿No? Que por nuestra obra Es más abarcadora Y más urgente Que la de aquella Y realista Con la Voluntad Dispo Esta debemos Ofrendar No según Lo que tengamos ¿No? No según Lo que tengamos Sino lo que Lo que tenemos Dando Generosamente ¿No? No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios Dama la obra alegre Como lo vemos En 2 Corintios 8-12 2 Corintios 9 6-7 ¿No? Bueno Estas mismas reglas Son las del Nuevo Testamento Para el sostenimiento De todas las obras espirituales De la iglesia Si podemos dar más De la décima parte En nuestro ingreso Estamos en la perfecta libertad De hacerlo Pero si las condiciones Económicas De cualquier Bienvenida No son favorables O dificultando O haciendo imposible Una ofrenda generosa No por ello será rechazado Tal hermano No será puesto en disciplina No se le prohibirá El privilegio De participar En la Santa Cena Del Señor Todos los domingos Por el hecho De no poder ofrendar Ni siquiera un poquito Mucho menos Será castigado Por no dismar No tiene que dismar Ningún cristiano Tiene que dismar Obligatoriamente Todo cristiano Fiel al Señor Se somete Al Nuevo Testamento Y no al viejo El Nuevo trae Nuevas directrices Sobre cómo ofrendar Para agradar a Dios Bueno Si los diezmos Han sido abolidos Y vivimos bajo El Nuevo Testamento ¿Por qué tanto Pastores evangelistas Y obispos Enseñan que el pueblo de Dios De presente debe dismar Creemos Amigos oyentes Hermanos Que O desconocen Las verdades Presentadas En este estudio O con avaricia Hacen mercadería De los creyentes Como dice en Segunda de Pedro Del 1 al 3 Que eran mercadería De nosotros Y los que alegan Haber recibido Revelación Y sueño Según lo que cristianos Deben dismar Definitivamente Son guiados Por un Poder de engañoso O doctrina de demonios Creemos muchas veces Creemos muchas veces Segunda de Tessalicense 2 del 11 Al 12 ¿No? Donde vemos eso Que Dios le manda Un poder engañoso Dicen Segunda de Tessalicense 2 del 11 Al 12 ¿No? Y no por el verdadero Espíritu Santo Pues el verdadero Espíritu de Dios No contradice nunca Las reglas ya establecidas En el Nuevo Testamento Todo ministro competente Del Nuevo Pacto Vemos en Segunda de Corintios 3 al 6 Que somos ministros Competentes Del Nuevo Pacto Esto lo puede encontrar Segunda de Corintios 3 al 6 Sabe que la iglesia Es de regirse Por el Nuevo Testamento Y no por el Antiguo Ningún ministro En esto Se vale de las revelaciones O sueños Engañosos Para estafar Al pueblo de Dios ¿Es aprobada La práctica De vender en las iglesias Pasteles Budines Jugo Refresco Gaseosa Fritura O revistas ungidas Definitivamente Creemos que no Cristo condenó Enérgicamente La mercadería Praticada En el Templo de Cristo En Juan 2 3 al 22 Donde él Vemos que se enoja Y dijeron que Él empezó Con el látigo Decir que Habían hecho Los mercaderes Esto habían hecho De la casa de oración Y él empezaron A vender Adentro Y él se enojó Mucho Bueno ¿Cómo podemos pensar Que aprobará Semejante mercadería En su iglesia? De hecho La condena Rotundamente Segunda de Pedro 2 Del 1 al 3 Romano 16 18 Primero de Timoteo 6 Del 3 Al 5 Amigo oyente Si se encuentra Usted En una iglesia Que exige diezmo Y hace mercadería Del evangelio Considere Sobriamente Su salvación Dios nos agrada De los que por La antigua ley Se justifican Dicen que los tales Han caído De la gracia Desligándose De Cristo Eso lo podemos ver En Galatas 5 Del 1 al 4 Aquellos que Se quieren justificar Por medio De la ley Estamos que estamos Por gracia Ahora Ni se complace Dios En los que hacen De su iglesia Una casa De mercadeo Si a usted Le enseñaron mal Sobre las doctrinas Trazadas En este estudio Que estamos estudiando Ahora No le convendría Buscar La iglesia Cuyo mensaje Y práctica Se ajustan A las verdades Bíblicas Todavía está En la tierra Una iglesia Que no diezma Sino que enseña La ofrenda volumetaria Generosa Realizando obras No pequeñas Tanto veneblas Como evangelísticas Mediantes Ofrendas abundantes Dadas el primer día De cada semana Y si usted no puede Dar una ofrenda Abundante No se haga No se ponga mal Por eso Porque Dios sabe Que usted no puede darlo Y en casi todos Los países del mundo Existen congregaciones Que se rigen Por el Nuevo Testamento ¿No? Y no por el Antiguo Estas congregaciones Enseñan La sana doctrina Sobre diezmos Ofrenda voluntaria Y sentimiento Bíblico Para el obrero Digno de recibirlo O sea Vemos que eso No se enseña En la sana doctrina ¿No? Que están sobre los diezmos Pero si lo que se enseña Son las ofrendas Voluntarias ¿No? Bueno Vamos llegando Ya al fin De este estudio Y cerrando ya Como dijo el apóstol Dice Es preciso obedecer De corazón Aquella forma De doctrina ¿No? Como dijo En Romano 6.17 El apóstol Pablo Enseña Enseña Que el Espíritu Santo A creer Arrepentirse En la iglesia En la saga Para perdonar los pecados Marco 16.16 ¿No? Y al usted A ver Estos mandamientos Cristo le añadirá A su iglesia Si decía Más ayudas Interesadamente Estamos más Para estos estudios Bíblicos Que constantemente Estamos haciendo ¿No? Vamos a hacer Un pequeño repaso Sobre algo Que Que creo que Que mucho Le atraía Mucha confusión Que es Mateo 23.23 En un estudio Estagético Un poquito rápido Sobre Mateo 23.23 Que yo lo creo Que es muy importante ¿No? Dice ahí De vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque desmai La menta Y el eneldo Y el comino Y dejai Lo más importante De la ley La justicia La misericordia Y la fe Esto era necesario Hacer Sin dejar De hacer aquello Dice Guía De ciego Que coláis El mosquito Y tragáis El camello Ahí de vosotros Escriba Y fariseos Hipócritas Porque limpiáis Los de afuera Y del vaso Del plato Pero por dentro Está lleno De robo Y de justicia Fariseos Ciego Limpia primero Los de adentro Del vaso Y del plato Para que también Los de afuera Sea limpio Ahí de vosotros Escriba Y fariseos Hipócritas Porque sois Semejante A sepulcros Blanqueados Que por fuera A la verdad Se muestran Hermosos Más por dentro Están llenos De huesos De muertos Y de toda Inmundicia Así también Vosotros por fuera A la verdad Os mostráis Justo a los hombres Pero por dentro Está lleno De hipocresía E iniquidad Ahí de vosotros Escriba Y fariseos Hipócritas Porque edificáis Los sepulcros De los profetas Y adornáis Los monumentos De los justos Y decís Si hubiésemos vivido En los días De nuestros padres No hubiéramos sido Cómplices De la sangre De los profetas Así que Dáis testimonio Contra vosotros mismos De los que sois hijos De aquellos que maltratan A los profetas ¿No? Y ahí sigue Pero vamos a ver Lo que dice el 23 Que dice Acá el asunto No habla De que el cristiano Tiene que irismar ¿No? Cuando dice Porque irismar Y lamenta Y ahí vemos Que ese texto Lo sacan fuera De contexto A veces en el 23 En el nuevo testamento Aparece la palabra Dismar Pero vemos que acá Le está hablando A sus enemigos Le está hablando A los fariseos No le está hablando A la iglesia Si usted puede Amigo oyente Leer No se le habla A la iglesia acá Acá Cristo Estuvo caminando Estuvo caminando Por Jerusalén Y vemos Y vemos Que le está hablando A los fariseos Que eran muy legalistas Él les decía Hipócritas Porque se preocupaban Más por lo afuera Tienen que irismar Tienen que vestirse así Tienen que hacer esto Tienen que hacer aquello Pero por dentro No se preocupaban Lo más importante Que vemos que el Señor Le dice Que no se preocupaban Por la ley La justicia La misericordia Y la fe Que eso necesariamente Bueno Acá el asunto No habla del cristiano Tiene que irismar Hoy en día Sino que hace referencia A los escritos y fariseos Que ellos no guardaban Toda la ley Sino que no la cumplían Tampoco dijo Que no den el diezmo Acá la palabra necesario Es la traducción Del verbo edei Tiene que ver Con una necesidad Impuesta por la ley Edei viene del griego Que tiene que ver Una necesidad impuesta Los que promueven El diezmo de hoy Dicen que es voluntario Pero vemos Que no es así Porque era obligatorio Era por la ley No era ley Obligatorio Por eso el Señor Jesucristo dijo La palabra de él Decía es necesario Porque es necesario No era si querían Pero hoy No estamos sujetos A la ley mozaica Además la ley Era para el pueblo de Israel Además Cristo habló De diezmos Porque vivió Bajo el antiguo testamento Como lo vimos En Galatas 4.4 Pero cuando vino El cumplimiento del tiempo Dios enviando a su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley No entrando en vigencia En el nuevo testamento Diez días después De ascender El Señor Jesucristo Al cielo Eso lo podemos ver En el hecho 1 y 2 En Hebreos 9.14 Dice Cuanto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Limpiará vuestra conciencia De horas muertas Para que sirvas al Dios vivo El 15 dice Así que por eso Es mediador De un nuevo pacto Para que Interviniendo Muerte Para la remisión De las transgresiones Que había Bajo el primer pacto Los llamados Reciban la promesa De la herencia eterna El 16 dice Porque donde hay testamento Es necesario que intervenga La muerte del testador 17 Porque el testamento Con la muerte Se confirma Pues no es válido Entre tanto El tentador vive Por eso vemos Que no era extraño Que el Señor Jesucristo Enseñara la ley Del mismo Ya que El mismo vino a cumplirla Otro texto Sacado fuera de contentos Este Que es Mateo 5.17 No pensé que viniera A abrogar la ley O la profeta No he venido Para abrogar Sino para cumplir Y muchos Se basan en ese texto Sacado fuera de contentos Para decir Que están bajo la ley Y vemos que no Que han caído De la gracia Aquello que se quiere Justificar bajo la ley Porque dice Que Lo que están bajo la ley O sea Galata 3 dice Que aquello que se justifica Bola la ley Están bajo maldición Y Santiago 2.10 También dice Que si no cumplen Toda la ley También Ya se partícipe De todos los otros pecados Es necesario guardarla Totalmente No un pedazo Como ellos sacan Hoy Y cumplen lo que quieren El 18 Vemos Si no pensé Que viniera a abrogar El 17 A abrogar la ley O los profetas No he venido Para abrogar Sino a cumplir El 18 dice Porque de cierto Os digo que Hasta que pasen Cielos de la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo Se haya cumplido Acá vemos también Que en muchos Están diciendo O sea que Hasta que no pase El cielo y la tierra Estos inductos Incontantes Que tuercen Las escrituras Para su propia perdición Vemos que Al no entender Al no entender Las escrituras Jesucristo Dijo De re Porque desconocer Las escrituras Mi pueblo perece Por falta de conocimiento Dijo Ya ve Al no entender Las escrituras Dice Hasta que no pasen El cielo y la tierra No pasará Una jota de la tilde Esta gente Como cree que no ha pasado El cielo y la tierra La ley sigue vigente Pero vamos a ver Que no es así Esta gente cegada Por su avaricia Por su evangelio De prosperidad No pueden ver Las escrituras Pues tienen un velo Puesto delante De sus ojos Las cuales se quitará Cuando acepten a Cristo ¿No? A Jesú A Hamashia Que vino a A cumplir la ley ¿No? Pero esta gente Cegada por su avaricia No puede ver eso Y dice Que no era así ¿No? Porque vamos a ver Que en Mateo 5.17 Donde dice No pensé que he venido Para abrogar la ley A los profetas No he venido para abrogar Sino para cumplir Mateo 5.17 Hace referencia Que recordemos Que la ley Era Más Que los diez mandamientos Una parte Era la ley moral Y la otra La ley ceremonial Y Jesucristo Fue el sacrificio Por las transgresiones De la ley O sea Los pecados del mundo ¿No? Dice que no vino Para abrogar la ley Sino para cumplir la ley ¿Cómo cumplió la ley? La cumplió Guardándola en su totalidad Lo que la Ley presentó A los hombres Y ellos no podían cumplirla A Jesucristo Le fue posible cumplirla Y así cuando uno Aceta a Cristo Como su salvador Y entonces llega a ser Nuestra justicia Las normas de Dios No han cambiado Nadie puede cumplir Las normas de Dios Por su propia fuerza Necesita una ayuda Un salvador La misericordia La alcanzamos Cuando aceptamos A nuestro amado Señor Jesucristo ¿No? En el versículo 18 Que dice que Por cierto Os digo que hasta que Pase en el cielo Y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todos Se hayan cumplido ¿No? El texto que ellos Como ellos siempre dicen Dicen Acá escrito está Y se golpean la Biblia ¿No? Diciendo La ley No ha pasado Porque ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Y se refugian Atrás de ese texto ¿No? Pero vamos a ver Lo que quería decir Que en el 18 Dice que Todavía Está aludiendo La escritura ahí Diciendo Todavía es una norma ¿No? Que no es anticuado Vemos que sí Que nos recuerda Que nuestra conduta No concorda Con las expectativas De Dios ¿No? Esto nos impulsa Acercarnos a la cruz ¿No? La única manera De cumplir la ley Es atando a Cristo Es el único Que pudo cumplirla O sea Lo que vemos En sí Lo que quiere decir Para que usted pueda entenderlo Es que En sí nadie Es como dice Romano 3 Que leyendo dice Que no hay un justo ¿No? Y en verdad sí No hay un justo Ninguno Siguiendo este estudio Y recomiendo el estudio No todo De la carta De los romanos ¿No? Y en verdad no hay un justo Pero cuando aceptamos a Cristo Somos justificados Como dicen Romanos 5 a 1 ¿No? Y eso es lo que está Aludiendo el texto ¿No? Como esta gente Que dice que la ley Todavía está vigente ¿No? El 19 Dicimos que la única forma De guardar los mandamientos Es aceptar a Cristo Para recibir De la salvación Y la fuerza Los mandamientos No son el camino De la salvación Sino más bien Un medio Para señalarlo Nuestra condición necesitada Y el camino A la salvación Que es por la obra Del Señor Jesucristo Que hizo en la cruz El 20 En Mateo 5.20 Y nosotros No lo superamos Nosotros con nuestra fuerza Si no lo vamos a hacer Con la fuerza de Él ¿No? Bueno Ya estamos cerrando Este estudio Y Haremos otro estudio más Y subiremos Más estudios Más predicas Para este estudio De la sana doctrina Para La edificación Del cuerpo ¿No? Como dijo Pablo En Efesios 4.10 En Efesios 4.10 Dijo Pablo Que había puesto Maestros y profetas Pero para la edificación Del cuerpo ¿No? Y eso es lo que estamos Haciendo Ahora Para tratar De edificar Del cuerpo Espero que le haya servido Este estudio En el nombre De el Señor Jesucristo Los bendecimos mucho Gracias hermanos Gracias En el nombre de Cristo Gracias Amén 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 Amén